No, no, pero... Espero que pueda pasar. Bueno, sin salir en imagen, uno de los camineros que están aquí en el corte sobre Ruta 18S. ¿Quieren explicar por qué? Porque no quiero que me firme, pero a mí sí firme, si quieren. Ah, bueno. Tienen la cara como piedra. Bueno. Entonces voy a salir del auto, permiso. Y vamos a dejar espacio por si pasa otro auto. Vamos aquí a la sombra. Listo. ¿Usted es un camionero que hace varios días que está aquí? No sé, de ayer a la mañana que llegamos a Terminal 6. Ajá. Yo y un montón de camioneros y todo eso. Lo que pasa, señor, que acá los intendentes de Puerto San Martín, de San Lorenzo, de Timbúe, son todas unas mangas sinvergüenza, ladrones, choro, corruptos. Por eso deben ser, son todos políticos. ¿Sabe qué pasa? Se roban todo. Porque no han hecho una obra ni siquiera para los camioneros, tanto en rutas, en caminos, en hacer alguna mejoría para los camioneros. Tampoco lo han hecho para la gente, para la gente del pueblo, o sea, de su localidad. Tanto sea San Lorenzo, Timbúe, lo que corresponda. Ahí están ahora viendo lo que está pasando con las inundaciones, que no tenían nunca previsto porque no han hecho nunca siquiera un mísero de desagüe. Nunca hicieron nada. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Poner la barba al remojo, basta. Cortar la ruta, cortar la ruta. Y los intendentes, que pongan la cara, que vengan ellos a poner la cara. No que manden a los políticos que tienen a los pobres, a los pobres infelicitosos que tienen al costado. Porque son todos esos mantenidos por la municipalidad, por el intendente, por el gobierno, el gobierno de la provincia. Porque la ruta provincial, la 91, da vergüenza. Timbúe da vergüenza. Y hay una sola entrada para todos los puertos. ¿Qué piensan hacer? La señora presidenta, la viuda, dice que va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Si no hace nada, si todo para ella, debido, el otro... ¿Cómo es? Algunas obras se empezaron a hacer. No he visto ninguna, maestro. Venimos todas las semanas al puerto del movimiento. Venimos. Nunca hemos visto una obra. El puente se cayó a Carlos de Jure. Yo hace del año 82, 83 que vengo, lo único que hicieron es ensancharlo un poquito. Porque antes se pasaba de un solo camión. ¿Y en la ruta 11? En la ruta 11. Ese no es el que se cayó. Es la avenida San Martín. Está clausurado. Está clausurado porque se movió o algo de eso. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos años va a estar así? Dicen que 30 días. 30 días. 30 días hasta que haya lesiones nuevamente. Entonces ahí salen los políticos, los punteros políticos, apretar la gente. A mí no me va a apretar ningún político porque las tengo bien puestas. ¿De dónde es usted? De la provincia de Córdoba. ¿Sí? ¿Y viaja todos los días o casi? Lamentablemente venimos casi siempre porque no hay otro puerto para venir. ¿A través serial? A través serial. Así que acá estamos, clavados, esperando a ver que nos dieran una solución. ¿Por qué están aquí sobre la ruta 18? Porque no tenemos otra salida. Porque la ruta 11, los camiones que estaban en Bunge, están en Plaza de Bunge. Los camiones que estaban en Terminal 6, están en Plaza San Miguel. Y todos los camiones que hay para entrar por la ruta 11, están por la autopista, por la ruta 91. ¿En este momento está liberada la ruta 11? No, no, no. Hace un rato, sí. No, no, pues ya recién hablé por teléfono y cortaron todo nuevamente. ¿Los camioneros? ¿Los camioneros? Sí, los camioneros, porque están cansados. Porque la gente que te había hecho el piquete en Timbue ya lo levantó. Bueno, hace 3 minutos, 5 minutos que hablé. ¿Por qué van a cortar 4? Lo van a cortar nuevamente. ¿En la autopista entonces? No, no, en la ruta 11. Bueno. Entonces, ¿ustedes puntualmente qué demandan? Nosotros lo que queremos es que los intendentes hagan algo, no solamente por los camiones, que al intendente a los caminos les importan los camiones, pero que hagan algo por los pueblos, para que tengan salida y haya una buena entrada como corresponde a los puertos. Para que dejen de meter la mano en la lata, que dejen de robar, que dejen de robarnos a nosotros. Porque dése una idea, a 30 pesos los camiones, ¿cuántos camiones entran por día al puerto? A cada puerto. Y no se hacen las obras que deberían hacer. Y no se hacen las obras, pero quisiera ver la plata o el patrimonio que tienen, los bonitos. A ver qué dicen. Y van a estar aquí hasta... Hasta que se solucione el problema. En teoría en unas horas más va a estar disponible la salida hacia autopista de esta ruta sobre la que están. Una conexión de emergencia que están haciendo. Esperemos que sí. Con eso podrían tomar autopista directamente. Si Dios quiere, sí. Y en ese caso, Irene, para vueltas sus pagos. Si Dios quiere. Hay mucha gente acá, hay otros camioneros, otros compañeros que hacen mucho más tiempo que yo que yo. Sí, 24 horas. Bueno, acá, están acá. Pero no es así, no es el tema ese. Bueno. Y nosotros, cuando nosotros venimos al puerto y no pagamos, no nos dejan entrar al puerto. ¿Por qué no viene el intendente a la cara ahora? ¿Por qué no viene el intendente acá? Decir, no, miren, muchachos. Como todo político, bueno, mentí, ¿no? Pero así de siempre. Conozco un solo político, maestro, que se murió. Por ser honesto. Hasta el campo perdido. Y un solo político. Lo demás, tiene un campo arriba del otro. ¿Cómo se llamaba? Octavio Linardoza. Perdió el campo, con la política. Pero por ser honesto, por ayudar a la gente. No por meterse en la platita de bolsillo. Muchas gracias. Conversábamos con uno de los camioneros que están aquí en el piquete, que se hizo sobre ruta 18S, entre Puerto y el Dow, antes de llegar al camping, antes de llegar a la zona del puente. Nos está desarrollando en este momento la obra de conexión vial para poder conectar la 18S con la autopista. Si ustedes escuchaban, no hace falta aclarar nada. Con ustedes, Gabriel Gomez Fiori, NuevaRegión.com Gracias. 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 Gracias.